El crecimiento económico que América Latina y el Caribe han experimentado en las últimas décadas no necesariamente se ha traducido en una calidad de vida más saludable para los habitantes urbanos de la región. Adicionalmente, los efectos de la pandemia de COVID-19 evidenciaron retos importantes que enfrentan nuestras ciudades y pusieron de relieve algunas prioridades que deben formar parte de la agenda urbana latinoamericana y caribeña de los próximos años, como por ejemplo la salud de las personas que habitan en las ciudades. La nutrición en los países de América Latina se ha alejado de las dietas tradicionales, llevando a la coexistencia de desnutrición con obesidad y sobrepeso. Esto se ha denominado la doble carga de malnutrición. Las consecuencias de una mala alimentación genera problemas directos sobre la salud de las personas, como la hipertensión, la diabetes o enfermedades cardíacas. A los problemas de desnutrición que sufre buena parte de la población que vive en la pobreza, se añaden los efectos de la falta de acceso al agua potable y saneamiento, con aumento de enfermedades de origen hídrico como la diarrea. La mala calidad del aire es un importante causal de enfermedades respiratorias, como el asma o la tuberculosis. Uno de sus principales causantes, el parque automotor que utiliza combustibles fósiles, es también una de las principales fuentes de contaminación sonora, que tiene una importante incidencia sobre el aumento de la presión sanguínea de la población infantil y también sobre el nivel de estrés de la población. Ante estos problemas, las ciudades tienen mucho por hacer. Crear o mejorar sus infraestructuras y equipamientos para incentivar a que las personas realicen actividades físicas en cualquier momento del día. Impulsar el uso de la bicicleta o la caminata a través de la creación o mejoramiento de ciclovías, veredas y mejorar la accesibilidad y seguridad para su uso y disfrute. Racionalizar el uso del vehículo particular en favor de otros modos de transporte más sustentable y menos contaminantes. Favorecer a través de regulaciones específicas la distribución amplia de mercados que comercialicen alimentos saludables y accesibles para toda la población. E incrementar la cantidad de masa arbórea y área verde en general para mitigar los efectos de las altas temperaturas, controlar inundaciones y favorecer la recreación y el esparcimiento de tal manera de reducir el impacto sobre la salud mental de las personas. Con la necesidad de promover una vida más saludable entre los pobladores urbanos de la región, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta la Guía para Ciudades Más Saludables, documento que ofrece marcos conceptuales, recomendaciones y ejemplos prácticos para una vida más saludable en las ciudades a partir del trabajo conjunto entre la Agenda de Planificación Urbana y Salud a nivel municipal de acuerdo con las mejores prácticas disponibles en el ámbito internacional. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.